Amigas y amigos del Camerino TV, reciban nuestro más cordial saludo, bienvenidos una vez más con todos ustedes generando contenido. Gracias por suscribirse, gracias por darle like a nuestros trabajos, gracias por estar ahí. Hoy junto a Alejandro Villegas tenemos un personaje muy especial con el que vale la pena conversar muchas cosas dadas las distintas etapas que él ha cubierto en el béisbol. Primero como jugador activo y vaya en una etapa alrededor de 10 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, fue uno de los batidores de derechos de más reciedumbre y de más poder en la Liga Venezolana. Su carrera llegó a las grandes ligas, luego se retira joven y incursiona en el mundo del análisis, el comentario en el béisbol y hoy día es coordinador de campo de Ligas Menores de los Rays de Tampa Bay. Así que todas las etapas vamos a tratar de cubrirlas con Alejandro Freire, a quien le damos la más cordial bienvenida. Con Alejandro siempre hubo una magnífica relación. Yo recuerdo que uno de los primeros, si no el primero, uno de los primeros jugadores en el terreno de juego me llamó, siendo pelotero, me llamó por mi nombre, hola Fernando, fue Alejandro Freire y eso eso marcó una especie de diferencia en el trato porque uno siente una proximidad y una cercanía que genera mayor confianza y mayor confort a la hora de trabajar. Así que Alejandro, te saludamos junto a tu tocayo, Alejandro Villegas, para iniciar esta conversa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo las has podido manejar? ¿Las circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir a todos en los últimos meses? Y bienvenido al Camerino TV. Bueno, muchas gracias Fernando. De verdad que para mí es un placer compartir contigo y con Alejandro. He seguido tu carrera, he sido un admirador de tu carrera y de verdad que ha sido una carrera impecable, una de las personas más respetadas en el béisbol y en el deporte como en total. Y yo creo que para mí ha sido un placer poder también haber compartido y seguir también consejos a la hora de hablar y compartir en ese terreno de juego tanto dentro como fuera de él. Yo creo que en la etapa que estaba fuera aprendí muchas cosas, la cual me ha ayudado en mi carrera después del béisbol. Y en estos momentos difíciles que estamos pasando toda la humanidad, yo creo que he aprovechado mucho, hemos aprovechado mucho para aprender en este nuevo cargo que tengo ahora con el equipo de Tampa Bay. Es un cargo de una responsabilidad un poco mayor, en la cual ha tenido que salir adelante y ser creativo y aprender la parte tecnológica del juego. Es para donde va el juego y eso es lo que me ha ayudado y nos ha ayudado a nosotros, que hemos estado bastante activos en las diferentes ramas del béisbol con el staff, manteniendo a los jugadores también en una misma línea y tratando de aprender cada día más y sacar lo mejor de todos nosotros y aprender con los coaches y jugadores al mismo tiempo. Sí, ya vamos a ir repasando un poco esta nueva etapa, pero queremos comenzar con el Alejandro Freire Pelotero, por supuesto, y esos comienzos al momento de firmar con Magallanes y los Astros de Houston. Siempre fuiste un bateador de mucho poder y me imagino que esa fue la primera herramienta que te vieron los scouts, pero cuéntanos un poco ese momento tan bonito, que es la primera firma de un pelotero cuando se te abre esa oportunidad dentro del mundo del béisbol. Mira, la primera herramienta y la única, yo creo, porque así me dijo el señor Andrés Reiner, persona que la cual yo agradezco mucho, no solamente la parte profesional, sino la parte de cómo nos llevó, cómo cambió esa época, cómo Andrés tuvo la visión de haber volteado el béisbol en Venezuela, de haber cambiado y inspirado a organizar el béisbol en Venezuela y de allí los resultados se están viendo el día de hoy. El béisbol para mí, antes y después de Andrés Reiner, creo que hay que analizarlo y llega a una época en la cual se transforma el béisbol. Una anécdota que yo tuve con Andrés fue que cuando yo llegué a Grandes Ligas, él me llamó y me dijo que yo había sido el primer pelotero que él había firmado. Y yo dije, ¿cómo es eso, señor Andrés? Yo siempre le dije, señor Andrés, nunca le pude decir a Andrés por el respeto, la admiración y creo que hasta, mire, Bob Abreu, yo lo escuché hasta hace poco, le decía señor Andrés, todo el mundo le decía señor Andrés a don Andrés Reiner y me dijo que yo había sido el primer pelotero que él había firmado y le dije, ¿cómo va a ser? Si primero estuvo Bob, si primero estuvo Richard Hidalgo, estuvo Raúl Chávez, Petaguine. Y le dije, no, no, Alejandro, tú fuiste el primero que yo firmé sin la autorización de nadie, porque lo único que creía en ti era yo. Y el jefe mío, el jefe mío no estaba totalmente seguro de firmarte y a la hora que tú me, a mí me ofreció contrato, lo estuve en de Minnesota, después de un nacional que yo jugué, juvenil, y yo llamé a Houston porque Houston, yo tenía ya casi un año practicando con ellos, y le dije, mire, señor Andrés, me están ofreciendo esto, si usted me da lo mismo, yo me voy con Houston. Entonces, en esa época era acción de gracias aquí en Estados Unidos, y toda la oficina estaba cerrada, ¿saben cómo es esto aquí? Y él tomó la decisión, para esa época él no podía tomar decisiones de firmar pelotero sin tener una supervisión, sin tener primero la autorización de su jefe. Y él decidió que, mira, yo lo voy a firmar y si me votan, bueno, me votaron. Él nunca me dijo nada sino hasta que llegué a Grandes Ligues. Qué buena anécdota, qué buena y sabrosa anécdota de don Andrés Reiner, que bueno, siempre es importante que alguien crea en uno, que alguien crea en ti. En este momento Andrés Reiner creyó en ti. Sin embargo, tu etapa en Houston, Alejandro, no duró mucho. Estuviste poco tiempo en Houston, pasaste a los Tigres de Detroit, donde fundamentalmente te formaste como pelotero en las granjas de los Tigres de Detroit. Y a la par, en Magallanes la cosa era difícil conseguir tiempo de juego. Cuando firmas simultáneamente para Houston y para los navegantes, era difícil jugar con Magallanes. ¿Cómo describes esa etapa de aprendizaje entre Houston, Detroit y esos primeros años con Magallanes? Mira, primero la etapa de Houston fue mi primera etapa. Yo firmo a los 16 años, recién salido del colegio y llego a los astros de Houston, el cual estaba lleno de prospectos venezolanos, los cuales tuve la dicha de compartir con ellos, aprendí mucho de ellos también. De hecho, hoy en día somos buenos amigos la gran mayoría. Y mi etapa primera con Houston fue una etapa muy buena hasta que llegué a la liga clase A fuerte. Ese año no tuvo un buen año. El equipo de Houston decide no protegerme en el roster de AAA, sino me deja protegido en el roster de AA. Y Detroit toma y toma en la regla 5 de Ligas Menores, en la cual yo pensé, en mi inocencia en esa época, pensé que yo iba a jugar directo en AAA. Y resulta que no, que ellos me compran el contrato y me podían poner donde ellos quisieran. Me pusieron de nuevo en la Liga de Florida, en la cual un equipo de Detroit que estaba en reestructuración, era un equipo en el cual estaban buscando prospectos. Y mira, yo tuve mi primer año excelente en Ligas Menores fue ese año en la Florida State League. Me recuerdo que después de allí tuve la oportunidad de estar con el equipo un mes, en el equipo con Detroit. No estuve activado, pero estuve con el equipo en la ciudad de Detroit un mes. Y tuve la tutoría, tuve la la dicha de poder compartir con personas como Alan Trammell, con personas como Alcaline, escucharlo, escuchar sus consejos, estar sentados con ellos. Significó mucho. Alguien que me ayudó mucho también fue Tony Clark en su momento y el mismo Felipe Lira cuando estaba allí con los Tigres. Yo estaba joven, después fui el año siguiente a AA, ya estaba empezando a jugar en Venezuela y lo difícil que era jugar en esa época en Venezuela me ayudó aún más a cuando yo viniera a Estados Unidos, poder tener esa oportunidad de haber experimentado el béisbol de invierno, que en ese momento era jugar en Venezuela. Yo en un momento volteé o me paré en primera base y el único jugador de Ligas Menores que estaba en ese equipo, en ese momento era yo. Era una responsabilidad inmensa el estar parado en primera y ver en tercera base a Edgardo Alfonso, en el campo corto a Álvaro Espinoza, en segunda base a Carlos García. Estaba echando Scott Servais o Raúl Chávez o el mismo Clemente, que no había llegado a ver en las ligas, pero sabía la jerarquía de Clemente. En un off-field que estaba Melvin Mora, que estaba José Francisco Malaberry, Richard Hidalgo. Tuvo la oportunidad de jugar con Luis González, el cubano. Mira, era algo y una esencia increíble. También una anécdota importante, cuando yo una vez llego al home, Caracas Magallanes, y yo estaba, imagínate, uno asustado, porque el corazón a uno parece que se le va a salir. Yo me paro en el home y no volteo ni para el home ni para el pompayo. Me paro como, no sé si sabe, emergentes, y me dice Carlos Hernández, el queche. Mira, Alejandro, novato, tú no vas a saludar aquí al señor Musulungo y no me vas a saludar a mí. Y yo, con aquella pena, estaban riendo porque sabía que uno estaba asustado. Pero eso lo hacía. Esa era la parte, la parte bonita del béisbol y la parte del juego mental, en el cual no sabe el fanático, el fanático no sabe que existen juegos mentales. Yo no podía batear cuando estaba Alex González, Alex González no, Alex Delgado. Yo tenía líos con Alex González a cada rato porque me volvía loco. Entonces me decía, Alejandro, te voy a tirar recta por ahí. Tú sí bateas, pero te voy a tirar recta por ahí para salir de ti rápido. Y yo, Alex, déjame batear. Entonces, dicho y hecho, me lanzaba recta por ahí. Yo pensaba que nunca me iba a lanzar recta y me lanzaba la recta. Son cosas que en esa época uno aprendió mucho. Uno aprendió mucho de ese béisbol. Fue mi universidad. Ese béisbol de los noventa, en el cual tuve la oportunidad de jugar, fue mi universidad. La calidad de los jugadores que existían, tanto física como humana. Ellos ya veían la transición de un béisbol. Los peloteros veteranos ya veían la transición de un béisbol. Cuando tú ves a un Bob Abreu, a un Roger Sedeño, a un Alex González, ya tú veías la mezcla que tenían ambos equipos. Porque en realidad tú veías a Caracas y a Magallanes y existía una mezcla también de jóvenes y peloteros experimentados que era interesante. Y de eso también, Fernando y Alejandro, tuvo visión el señor Andrés. Para que tú veas la visión que tenía ese señor, que él tenía a Houston, pero él le daba unos peloteros a Magallanes, unos peloteros al Caracas. Él no quería que los dos peloteros, los dos, las dos, todos chocaran. Por lo menos Pertaguine fue para el Caracas, a mí me mandó por el Magallanes. Richard Hidalgo fue para el Magallanes, Bob Abreu fue para el Caracas. Tal vez tú hubieras querido que fuera el revés, que te mandara a ti al Caracas, ¿no? Bueno, sí. Sí, pero bueno, no fue así. Y yo creo que mi paso por Magallanes, después aprendí a querer la divisa. Claro, claro. Bueno, Fernando dice eso porque yo fuera de línea le comenté que yo fui caraquista hasta los 90. Después que yo firmé en el año 90, pasé a ser del equipo de los navegantes del Magallanes, incluso Fernando y Alejandro. Una vez estábamos jugando una de las finales con Caracas, y no me acuerdo cuál final fue, que yo estaba sentado en el... Antes uno se podía sentar afuera, en los banquitos que ponían antes afuera del Dogao, y Vizquel, Raven, da un rolling para el hueco, y Vizquel agarra la pelota con la mano limpia y lanza para primera. Mi primera reacción fue levantarme y aplaudir. Y todo el mundo se... Todo el mundo se... Y yo cuando me dijo, bueno, me senté otra vez, pero no, qué tremenda jugada, dije, tremenda jugada, hay que aplaudirla. Imagínate, esa era la... Así era yo de caraquista, pero mira, ya después uno... Ya yo no sé, ya yo no tengo ni... Ya como profesional, y como jugué en tantos equipos, no... De verdad que todos me trataron muy bien, y yo salgo del Magallanes por mi propia... Yo pedí salir del Magallanes, en una conversación muy amena con Alfredo Guarrama y Alfredo Pedrique. En ese momento yo pedí salir del equipo para yo poderme abrir camino y poder jugar, es lo que yo pedía, ¿no? Hablabas de esa final, ¿no? Que vivieron en los años 90, las dos que le gana el Magallanes al Caracas. Hay un turno muy especial que tuviste en la 96-97, ¿no? Contra Omar Dalt. ¿Recuerdas los detalles de ese turno? Todo lo que viviste, todo lo que sentiste, la presión de tomar un turno de ese tipo en una final. Además, Caracas-Magallanes. Ya te voy a explicar, pero primero quiero decir algo. El único audio que tengo yo de ese honrón es de Fernando. Sí, está por ahí, está por ahí. Y Luis Enrique, que era el otro día me entrevistó, y lo primero que me puso fue ese audio. Y yo te... Y Fernando, mira, por eso yo te respeto tanto a ti, porque el profesionalismo con el cual tú narraste ese batazo, tú pareciera que eras magallanero. Y narraste el batazo. Y digo, pero si ese Fernando Arreaza narrando el batazo, ¿cómo lo va a narrar así? Es que era en Benevisión, había que ser neutral. No, por supuesto, por supuesto. Yo sé cómo es eso. Sí, mira, ese turno, todo el mundo se recuerda de ese turno porque marcó, no digo que marcó la final, pero fue el primer juego, era un duelo de picheo, de esos que son épicos, ¿no? Omar Dalt por un lado, y Ramón García por el otro. Octavo inning, yo estaba jugando designado en ese juego porque era un piche zurdo y a mí me utilizaban contra piche zurdo. Era Tamargo, yo Tamargo era el manager. Y a mí me comentan en el dogado, creo que fue Didi Díaz, me dijo, Alejandro, están pensando poner un bateador emergente por ti. En ese momento el bullpen de Magallanes quedaba en el terreno, al lado de la raya del lecil del terreno. Y yo le digo, y Eddie me dice, vete corriendo para el bullpen y cuando hagamos el último out, espérate un ratico que el piche es caliente y te vas corriendo hacia el home. Porque yo no quería que me sacaran. Y así fue. Estaba por allí el tapón Hernández de emergente, estaba Tucupita Marcano Jr., Tucupitica, Carlito Mendoza, estaba también creo que Carlos Guillén. Habían unos cuantos emergentes que podían tomar mi turno, ¿no? Y lo que estaba buscando el manager era envasarse. Era el cierre del octavo inning, el juego estaba una a una. Y yo digo, no, a mí no me vayan a sacar de aquí. Me fui para el bullpen y dicho y hecho, tres out, y como que el manager, a mí me decía que él estaba buscando, como para decirme, mira, porque es como de cortesía y esas son las reglas que no están escritas. Cuando te van a sacar por un emergente, te llaman, mira, Alejandro, gracias, termino trabajo, pero bate a por ti tal. Entonces yo me perdí, me escondí, prácticamente me escondí y llegué corriendo y ya casi que me tiré en el home. Y ya una vez que estás en el home, el manager no te va a sacar de ahí. Mira, ven acá. Pero eso también son corazonadas que los managers tienen. Dicen, mira, este tipo quiere batear. Entonces fue así. Omar estaba lanzando una joya de picheo. Y nada, en tres y uno, me monta en tres y uno. La adrenalina de ese juego, Caracas Magallanes en Valencia. Y yo digo, bueno, yo tengo que envasarme como sea o envasarme o hacer. Vejate, yo en tres y uno que un fly o un rolling. Bueno, si la pelota viene por ahí, yo luego hace su incinomo, agarrarse por bola y obviamente ya me van a sacar por un correo emergente. Pero mira, pasó lo que pasó. Después Omar me dijo, yo no te iba a tirar ese picheo. Y le dije, ya es muy tarde. Ya lo tiraste. Y bueno, pasó lo que pasó. Todos ganamos ese juego. Y una experiencia que... ¿Cómo tú vives esa experiencia en este béisbol de aquí, de Ligas Menores? No puedes. Por eso es que yo amé tanto ese béisbol venezolano. Yo amé tanto. Y esa época y esa entrega que teníamos nosotros por la camisa. Porque mira, yo soy una persona muy competitiva. Y a mí me dice, el switch se pasa. Y yo no sé si ya no era nada. Era a ganar, a competir. Y con esos caballos que nosotros jugábamos, lo que te inspira, la química que había en esos equipos, era impresionante. Yo creo que, wow, me vienen muchos recuerdos a la mente. Y fue una de las mejores épocas de mi vida. Sí, definitivamente esa pelota de esa etapa, de finales de los 90 a los 2000, con la explosión de talento del béisbol venezolano. Exactamente. Que tú bien describías, en buena medida se debe, a Andrés Reiner, a las academias en Venezuela, a que puso a Houston a creer en el béisbol venezolano. Allí viene esa explosión de talento, de la cual tú formaste parte. Sin embargo, era difícil la situación de Magallanes. Acabas de relatar que tú pediste el cambio, salir del Magallanes, porque no encontrabas tiempo de juego para poder desarrollar tus facultades. Y hay una etapa, una especie de transición no muy buena en Caribe, con Caribe de Anzuategui, y en ese momento Caribe de Oriente. Yo recuerdo que tú tenías un problema de que se te salía el hombro. Y creo que allí, con Caribe, justamente afloró esa situación. Sí. Lamentablemente, sí. Yo venía a jugar doble A, en clase A fuerte, y tuve un problema en el hombro, se me dislocó el hombro, cosa que no pude tratar muy bien. Fui a jugar invierno, y ahí fue cuando me cambian a mitad de temporada para Caribe, pero mi hombro ya estaba pidiendo como cambio. Y en ese momento, cuando me cambian a Caribe, mi hombro terminó a dislocarse, y no podía, de verdad que no podía jugar. Estaba con los Tigres de Detroit, me ve el doctor de Caribe, mata, mata, me operan, me voy y pierdo esa temporada. De hecho, perdí un año más. Yo perdí en mi carrera, año y medio, casi dos, en uno de mis mejores momentos, en los cuales yo venía con buenas temporadas en Estados Unidos, después pude llegar, me recuperé, fui otra vez a Caribe, y pude jugar un poco, pude ayudar en lo que pude, pero son decisiones que se tomaron, de hecho, hasta el sol de hoy John Carrillo, John Carrillo era el gerente de Caribe, y en ese momento yo estoy un juego de estrellas, yo estaba almorzando en mi casa, y de repente yo escucho la noticia por la televisión, y yo, bueno, pues a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha dicho nada, que yo voy a hacer cambiar. Y me dice yo, mira Alejandro, hasta el sol de hoy me pide disculpas, porque él tampoco sabía, que a mí me habían cambiado. Eso fue entre dueño y dueño, que llegaron a un acuerdo, y de hecho, mira, yo le tenía mucho aprecio al señor, le tengo mucho aprecio al Pablo Ruggeri, y en ese momento teníamos una muy buena relación, pero fue en ese momento que él, por lo que yo devengaba en ese momento, él decía que yo ganaba mucha plata, y me cambió, me cambió por situaciones que pasan, y él nunca me dijo, nunca me llamó, nunca me dio la cara, porque yo entiendo, yo no entiendo que son situaciones, es un negocio. En el momento yo me molesté, pero hasta hace como cuatro años, fue que nosotros pudimos sentarnos a hablar, y él me pidió disculpas, y le digo, no, no, no tienen que pedirme ningún tipo de disculpas, pero la única disculpa que yo quisiera, es que yo hubiese querido hablar con ustedes cara a cara, y no había ningún problema, y hasta ese día nosotros no nos habíamos hablado, cosa que conociendo al personaje, a su familia, una persona de béisbol, y una persona que era muy buena gente, me extrañó mucho esa actitud de él, y John me dijo, mira, ni siquiera el manager, que para la época era Omar Malavé, sabía que me habían cambiado, eso fue dueño con dueño, y ahí fue el cambio. Una situación que hoy en día sería muy difícil, que cambie a un pelotero, sin que el manager, ni que el gerente general se enteren, pero después de todo esto que nos comentas, vinieron los mejores años de tu carrera en la LBBP, con las Águilas del Zulia, ¿qué momentos son los que más recuerdas? ¿Qué te marcó de esa travesía con las Águilas? Mira, la primera vez que yo llegué a las Águilas, fue de refuerzo, en la temporada, no recuerdo muy bien qué temporada fue, fue la 2000, 2001, yo llegué de refuerzo de las Águilas, por Tomasito Pérez, Tomasito estaba conmigo con Caribe, y el equipo de las Águilas, necesitaba un bateador derecho, de fuerza, y ya los refuerzos habían empezado el round robin, y Tomás me llama, Alejandro, ¿qué estás haciendo? Te quedemos aquí, bueno, vamos, yo me voy, y en ese mismo día que llegué, no sé si fue ese día, o dos días más, con un batazo mío, dejó en el terreno, a los tiburones de la Guayra, en un round robin, y fue mi paso por las Águilas, de hecho, la familia Machado, hoy en día todavía tengo relación con Pepo, con Fofo, y es una familia de béisbol, una familia en la cual, de verdad que me ayudaron en mi carrera, y una familia en la cual, tengo mucho que agradecer, porque me dieron la responsabilidad de ser uno de los principales jugadores del equipo, cosa que agradezco mucho, y tuve buenos años en el equipo de las Águilas, me gustó, es un estadio muy difícil para batear, es un estadio, sumamente por el viento, que es sumamente difícil para batear, pero me acostumbré a jugar ahí, fueron cuatro buenos años que tuve con el equipo de las Águilas, y hasta el final, que bueno, que fui cambiado también en los tiburones de la Guayra. Hubo un par de años especialmente, Alejandro, en los cuales, fuiste uno de los mejores peloteros de la Liga, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 2003, 2004, 2004, 2005, en ambos bateaste sobre 300, diste cerca de 10 honrones, 9 y 8, más de 30 remolcadas, que es una cifra élite, de 30 para arriba, es muy bueno en la LDP, y alrededor de 30 anotadas jugando en cada año, más de 60 partidos, en la época en que se jugaban 70 todavía en la LDP. ¿Te sentías en ese momento uno de los mejores peloteros de la Liga, con ese par de años en los cuales competiste por el más valioso, en un parque, como bien describes ahora mismo, tan difícil para batear, sobre todo para un slugger como el Luis Aparicio el Grande, teniéndolo como la mitad del calendario jugando allí? Sí, mira, los equipos que juegan en las esquinas son difíciles para jugar, digo yo, porque una semana pasas en la casa, y una semana pasas en la carretera rodando, rodando, y tal vez la carretera donde es más fácil para batear, es donde tienes menos descanso, a la hora de enfrentar y de ir a jugar, por los viajes son muy difíciles, y son viajes los que estás un día en Margarita, al otro día vas y juegas en Caracas, en Puerto de la Cruz, en Barquisimeto, esa es toda la ruta hasta que llegas de nuevo a Zulia. En esa época teníamos un buen equipo, la parte ofensiva era, mira, teníamos a Pelotero, un año estuvo con nosotros Shane Victorino, estuvo, estaba también Bambam González, estaba Pete Orr, estuvo con nosotros también, lo que pasa es que no teníamos picheo, el picheo de nosotros fue muy deficiente en esa época, como decíamos nosotros y siempre me recuerdo, hacíamos 10 y nos hacen 11, entonces es muy difícil jugar en un equipo y tener buenos resultados, pudimos llegar a Don Robbins, pudimos en un par de oportunidades, pero siempre nos faltó el picheo, y en un estadio como Luis Aparicio, el picheo, si tienes un buen picheo, es muy importante y muy fundamental para un equipo como el de las Águilas. Este, fue difícil, no, de verdad que, mira Fernando, había muchos, había peloteros buenos en esa liga, había peloteros los cuales eran muy respetados en esa liga, qué te puedo decir, en esa época estaba un tal Jason Lane, estaba este, por el Caracas estaba Jason Lane, el Caracas siempre tenía buenos importados, también estaba, si, Alex Cabrera, Ramón Hernández, era una pelota que estaba llena de jugadores con mucho talento y jugadores ya robados. Alejandro, ¿cuál de todos esos estadios era tu favorito para batear? Mira, mi favorito para batear siempre fue Caracas, yo creo que Caracas es un estadio que es el mejor estadio para batear en Venezuela, por las luces, por la pelota corre mucho en una época del año, eh, y para mí el, el, el clima es muy agradable para jugar en Caracas, y para mí el Caracas, eh, el estadio de Caracas, eh, era bastante fácil, de hecho, eh, yo no había dado, yo había dado honrones en todos los estadios, en Venezuela, menos en, en el de Acarigua, y yo dije, bueno, yo me voy a retirar y no me voy a dar un honrón en Acarigua, el estadio más pequeño, y el último juego que yo jugué en Acarigua, di un honrón. ¿Recuerdas el lanzador? Sí, era un japonés, no me, no recuerdo, uno de esos japoneses que estaba por ahí, que, que vino ese año con Pastora, no recuerdo el nombre exactamente, pero, pero, sí, yo dije, bueno, me voy a ir de aquí, no voy a dar un honrón en este estadio. ¿Y cuántos honrones te quitó el Luis Aparicio del Grande? En esa etapa donde, donde, diste, más de, de tus cuarenta y siete honrones en la liga, eh, cerca de, de treinta y cinco fueron con el uniforme de las águilas. Mira, mucho, Fernando, yo creo que bastantes honrones, me quitó el Luis Aparicio, me quitó uno también, eh, un padre que se llamaba Junior Martini. Esa fue una anécdota espectacular, porque, estábamos en Puerto de la Cruz, y yo me estaba enfrentando a Fernando Nieves, y Fernando Nieves, para esa época, estaba, estaba duro, duro y curvero, como dicen por ahí. Entonces, yo estoy bateando, y el, y Junior estaba, en el, ompayando en el, creo que era ompay de tercera, o en el left field. No, era tercera, porque era un juego de temporada regular, y generalmente, solamente cuatro ompayas. Y era el primer inning, y uno de los novatos de nosotros, estaba jugando en el bullpen, y tirando pelotas, y, y echando, echando varillas en el bullpen, Y, yo vengo, con Héctor, doy el honrón, y cuando yo voy, también, se fue, pero de, cayó en mitad de grada, era, ya se sabía que era honrón. Cuando yo voy a pisar primera, yo veo que Junior viene con las manos, con las manos levantadas, y yo digo, bueno, y qué pasó aquí. Entonces yo corro mi base, y me dice, no mira, yo había cantado tiempo, hasta que tú le, el picheo fuera, fuera realizado. Oye, no te puedes haber quedado callado. Una, una, una pelota le pasó cerca a él, y vio la pelota, y subió los brazos. Entonces nada, me tuve, imagínate, imagínate ese lío. Entonces yo le dije, yo asusté al novato, lo asusté, pues yo estaba molesto, y le dije, mira, a mí por cada honrón, me pagan no sé qué, pero era mentira. Y el chamo, bueno, señor Freire, yo se lo pago, no se preocupe. Y yo le dije, no, chico, no vuelvas a hacer eso, y le dije más nada, pero después tuve que volver acá, y lo bueno es que di un infeligido después. Tú cambias honrón por infeligido. Entonces subió el promedio, y otro también me lo quitó Moñoño, cuando me lo quitó Moñoño, un honrón que le di al Caracas, dos o tres fueron por lluvia, cuarto inning, honrón, suspendieron el juego, eso es algo que es injusto, eso es algo que es injusto, eso deberían cambiar, no sé si ya lo cambiaron, pero si tú das un batazo, o tú ponchas a 15, en cuatro innings, ¿por qué no vale? Porque no es un juego legal. Esas estadísticas deberían valer, y después seguir, es que ya lo hiciste, no entiendo, eso es absurdo, esto es absurdo, pues entonces no, yo no entiendo por qué, eso deberían cambiarlo, ok, no es juego legal en el papel, pero son cosas que ya tú hiciste, son hechos, que ya tú físicamente hiciste, ¿entiendes? No sé, a lo mejor estoy hablando más de la cuenta, pero no sé si eso tiene sentido, porque para uno, ¿sabes lo difícil que damos honrón? O lo difícil para un pitcher ponchar a, bueno, a lo mejor si estás ponchado tres veces, dice, bueno, ojalá llueva, pero ahí está, ahí está el, el balance de todo. El balance. Y, y por esa época, porque más, más de una vez yo dije, ojalá llueva. Sí, exacto, tiene sus, tiene sus contrapensos, a lo mejor al final el balance es preferible. A lo mejor es muy, mucho, sí, es preferible. Por esa época también de tus años grandes con, con el equipo de las Águilas del Zulia, eh, se da la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas, con los orioles de Baltimore. todavía tenías esa esperanza, digamos, ese, ese sueño de llegar a las Grandes Ligas, y lo conseguiste, pero no fue un tránsito fácil, porque un año antes, tú ya no, habías estado en México, habías estado. Fuera del Béisbol organizado, entre comillas, y parecía que, eh, se ponía en cuesta arriba a llegar a la, a las Grandes Ligas, ¿no Alejandro? Bueno, si mira, eh, yo tuve la oportunidad de ir a México, eh, no estaba preparado para ir a México. En ese momento yo no tenía ningún contrato en, en Liga Menor, tenía un par de contratos, pero era para AA, y no me aseguraban nada en Spring Training, entonces, el señor Rubén Amaro, me consigue, yo jugando para las Águilas, me consigue esta oportunidad de ir a México, de ir a Veracruz, pero mi mente, mi mente no estaba preparada para, para ir a jugar a México. Yo sabía, y yo creía, que yo podía dar más en el béisbol organizado, yo, yo creía que, yo estaba seguro, que yo podía, eh, seguir jugando en Estados Unidos, de poder, eh, cumplir mis sueños. Y mira, eh, ese año voy a México, no empiezo con una buena temporada en México, mi mente no estaba en jugar béisbol, mi papá se enferma, en ese momento que mi papá se enferma, se juntó una cosa con la otra, y, eh, obviamente en México me dejan libre, en el, como por allí en junio, eh, más o menos julio, entonces me regreso a Venezuela, resuelvo los problemas que tenía que resolver, y en esa época, mi mente estaba decidida a enfocarme en la campaña de, de Venezuela. Eh, entreno en el Luis Aparicio, esos tres, estos tres meses, me preparo para la temporada de Venezuela, empiezo teniendo una gran temporada en Venezuela, y en ese momento, Melvin Mora, eh, mi gran amigo, eh, me llama y me dice, Alejandro, tú tienes que jugar otra vez en Estados Unidos. Y le digo, bueno, Melvin, este, obviamente yo quiero jugar en Estados Unidos, pero yo no, ¿cómo hago? Eh, además que en esa época, eh, existían las visas de trabajo. Obviamente, han existido siempre, déjame explicarme mejor. En las visas de trabajo, a los equipos le dan un cierto número de visas, para todos los peloteros, eh, que no fueran estadounidenses. Eso incluía a todo el mundo, japonés, mexicanos, venezolanos, dominicanos. Entonces, Melvin me dice, mira Alejandro, yo ya hablé con el gerente, yo quiero que tenga una oportunidad aquí en Spring Training, y si no batea, bueno, que te dejen libre. Y, este, me consiguen la visa, después que dejaron libre otro pelotero, me habían dicho que entrara por Canadá, que buscara, que me vinieran para acá un mes, y después me conseguían la visa. Era un poco confuso, eh, como me iban a dar la visa, por su, de hecho, no me la dieron así, sino simplemente, fui a la embajada, eso fue otro tema, estuve desde las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, para que me dieran la visa, eh, porque no me la querían dar, por cuestiones de pasaportes, de que, yo nada más fui con el pasaporte mío, eh, vigente, y me estaban pidiendo todas las visas, y todos los pasaportes que yo tenía anteriormente, y le dije, bueno, pero si eso lo tienes tú en la pantalla. Y bueno, no, no fue así, eh, tuve que esperar, toda la tarde, todo el día, en la embajada, finalmente me dan la visa, eh, vengo a Estados Unidos, no tengo un buen sprint training, eh, la primera base, eh, para esa época, en AAA, era, eh, el fallecido, ¿cómo se dice? John, Walter John, que lamentablemente, falleció, eh, un gran compañero, era el primer base, él vino con, con los tiburones después, vino el negrón, ¿ustedes te recuerdan? ¿Te recuerdas el negrón? Michael, eh, Walter Jones, un zurdo bateador él. Sí, sí. bueno, él era el primer base, y no bate, yo en sprint training no me fue muy bien, el gerente le dice a Melvin, mira, tu amigo, eh, no tengo buenos reportes de tu amigo de sprint training, y qué hacemos con él, y Melvin me dice, estaba la oportunidad, por él ser zurdo, de que me dejaran a mí por ser derecho, y tener ese platún con él, y Melvin me dice, bueno, déjalo, mándalo a AAA, y dale, si él no bate el primer, me lo bota. Entonces resulta que ese fue, uno de mis mejores comienzos, en ligas menores, eh, ese fue uno de mis mejores años en AAA, y, y bueno, sí, eh, ahora, Melvin me decía, ya lo estoy volviendo loco, le dije que bueno, y ahora, qué va a hacer contigo, qué va a hacer contigo ahora, entonces bueno, empecé a mucho, empecé a batar, yo en dos, tres meses, ya llevaba casi 20 honrones, y, y ese estadio también era difícil para batear, el de, el de Ottawa, en Ottawa, y esa liga, ya ese equipo desapareció, en, en, en Ottawa, que en, en, el verano comenzaba en agosto, el, 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 el día que me iban a subir para Grandes Ligas, ese día fallece mi papá, ese mismo día que, que, que yo iba a subir a Grandes Ligas, y me entero de esto después que me lo dice el manager, a mí me, 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 a mí me, yo estaba en Morphold, me recuerdo ese día, estuvo un mal juego, me dolió la cabeza, las cosas, el, el destino, no, en esa época no me dejaban prender los celulares, en el clubhouse, en lo que salgo del clubhouse, recibo una llamada, y fue la, la noticia de que mi papá, había fallecido, me regreso al clubhouse, me siento con el manager, en esa época era Dave Tremblay, que fue manager del equipo grande, Steve McCarty, era teaching coach, el gran Steve McCarty, yo gocé mucho con ese señor, y, me siento con ellos, y al día siguiente, me dan, me dan mi vuelo hacia Venezuela, en lo que yo salgo del, del, del crujado, el gerente, esto me lo cuenta después el manager, después que sucedió todo, el gerente de Grandes Ligas, llama, al manager, le dice que, que me, que me contacte, que mañana tengo que estar en Boston, para una serie con, con Omeda Roja, y le dije, mira no, lamentablemente Alejandro, pasó lo de esto, tú que tienes que irse a Venezuela, vamos a subir, tienes que subir otra persona, y en ese momento subieron a, a otro compañero mío, que se llamaba, Napoleón Calzada, eh, Napoleón Calzada, eh, él jugó, en la serie Caribe, que Caracas fue campeón, en Maracay, fue el del fly en la cabeza, Erika, y Mario Calzada, fue el fly en la cabeza, nosotros le dijimos, hasta el sol de hoy, eso todavía se habla, bueno, a él lo suben a Grandes Ligas, y al día siguiente, yo chequeo, el internet, creo que chequeo, y mira, Napoleón Calzada, y mi hermano me dice, ese iba a ser tú, que te iban a subir, y yo digo, no chico, como iba a ser yo, él también estaba bateando, y yo para no, para no darte vueltas a la cabeza, ellos me dieron cuatro días, me devuelvo a Canadá, y estoy con el equipo, y ya yo me quería retirar, ya yo dije, mira, yo he dado tantas vueltas ya en Ligas Menores, tenía 13 años dando vueltas autobús, en autobús, y la vida en Liga Menor no es fácil, la Liga Menores es una vida difícil, y estaba con mi esposa, ya tenía, ya iba para mi segundo hijo, y digo, mira, ya está bueno, ella fue la que me dijo, bueno, te quedan tres meses de temporada, termina tu temporada, y después tomamos una decisión, con calma, y bueno, así fue, y bueno, vamos a quedarnos un rato más, a los tres días, recibo el llamado, a las grandes ligas, y pude, pude debutar, y mira, eso fue algo que como que yo me gradué en la universidad, y me dieron mi diploma, lamentablemente no pude seguir mi carrera, no pude tener más tiempo, por muchas cosas, yo creo que también fue culpa mía, el no haber tratado de mejorar cuando era chamo, mi carácter no era el mejor, yo le digo ahora, tenemos una parte de los coaches de la mente, que están ahora incursionando en el béisbol, y tenemos seis ahora nosotros aquí, incluyendo de grandes ligas, en Tampa, y yo les digo a ellos, si ustedes hubiesen estado, cuando yo jugaba, yo todavía estuviese jugando, porque mira, es una ayuda, que dan a ellos, a los peloteros, que es increíble, y parece mentira, lo importante, que es la parte mental del juego, lo importante, que es como ayuda a un pelotero, el poder, es una competencia, es tan competitivo este juego, y si tú no lo sabes canalizar, te puedes ir por otro lado, y te puedes, esos fracasos, convertirlos en más fracasos, y creo que es una parte del juego, que se está desarrollando de hace tiempo, pero, se ha enfocado mucho, las organizaciones de grandes ligas, por todo lo que, lo que esto conlleva, ¿no? Claro que sí, Alejandro, diste 16 hits, en grandes ligas, en esos 72 turnos, que tuviste, uno de ellos, fue un cuadrangular, me imagino, que lo recuerdas, como tu botazo preferido, al pesky pole, fue lejísimo, para los que no saben, el pesky pole, el, el, el poste, para quienes, en este momento, están viendo, el Camberino TV, y no saben exactamente, y poner en contexto, el pesky pole, tiene como 305 pies, no sé si llega, este, da risa, Joe pesky, dio unos, dio como 15 honrones, en grandes ligas, y la mayoría fueron, en el, en ese sector, del jardín derecho, en la raya, y por eso, lo bautizaron, como el pesky pole, así fue, el honrón, de un hombre de poder, como Alejandro Freire, en la grandes ligas, a mí me da, a mí, a mí me da risa, porque, a mí me da risa, porque yo me paraba, en primera, y yo estaba agarrando, pero si eso está aquí, yo podía casi que tocar el poste, con la mano, y eso da risa, entonces, yo creo que lo visualicé tanto, que por ahí se fue el honrón, mira, yo di unos batazos, en grandes ligas, di una vez un batazo, dos batazos en Texas, donde la pared, la pared de Texas, es muy alta, por el left field, y pegaron los dos, en la punta, y no pude ni llegar a segunda, porque, era inmenso, y fueron dos batazos buenos, y bueno, no voy a decir que, que era honrón o no, pero ese honrón, yo ni sabía que lo había dado, yo le di una recta atrasado, y cuando volteo, ya la pelota está pasando, el, entonces, mira, gracias a Dios, gracias a Dios, por lo menos, pude dar un honrón, en las grandes ligas, y mira, fue, era difícil mi situación, no era difícil, porque yo, mi, lo que yo hacía en grandes ligas, en ese momento, era batearle, y enfrentarme a las pinches zurdos, era mi rol, entonces, mi rol, era un poco, los pinches zurdos en grandes ligas, son, son zurdos y están en grandes ligas, por algo, claro, sin quitarle, ningún tipo de, de méritos a los derechos, pero, yo me la enfrentaba un día, veníamos con los yanquis, me la enfrentaba a Randy Johnson, después pasaba, tres días sin jugar, y me la enfrentaba a Cleveland, a Zabatia, después pasaba dos o tres días sin jugar más, me la enfrentaba a David Wells, y después, era así, no era mí, y yo tenía que tratar de, de, de mentalizarme, y tratar de, de, de sacar lo mejor de mí, no, al principio empecé jugando mucho, y después fui nada más contra los zurdos, al principio empecé bateando bien, con la continuidad, y después, bajé mi averaje, por eso, contra los zurdos, y una anécdota, que recuerdo en Seattle, fue que me estaba enfrentando a Jamie Moyer, que no la llegaba, y Jamie Moyer no la llegaba, y era, y es como, es como jugar softball, yo, yo decía, bueno, vamos a jugar softball con Jamie Moyer, entonces, después al siguiente día, obviamente, yo estaba, yo era, me picho un derecho, yo no voy a jugar, yo ese día ahí dos y, y venía a darle dos y a Barrisito también, ahí en, en Oakland, Barrisito para esa época también tenía un curvón, entonces, al día siguiente, nada más y nada menos, después de enfrente a Jamie Moyer, me tocó enfrentarle, al, al niño, a Félix Hernández, entonces, en esa época, Félix Hernández estaba debutando, tiraba como un 98, y con un curvón, entonces, mira, fue cómico, porque, y en esa época, ese es un padre de home, me recuerdo clarito, fue, el dios, ¿cómo se llamaba el dios? Sí, Harvey, David, Don Harvey, Joe West, Joe West, Joe West, no, era Joe West, Melvin me dice, Melvin y Tejada me dice, mira Alejandro, este tipo te va a probar, él te va a cantar, te va a cantar un picho malo, a veces, para los novatos, parece que tú volteas, parece que tú volteas, y le dices algo, y así fue, el primero, uno de los dos pichos, que me tiró Félix, era un bajito de afuera, extrae, y yo, bueno, yo ni voy a volver a este señor, ni siquiera, más bien le voy a decir gracias, prácticamente, entregido, entregido Félix, me tiró un curvón, que hasta, todavía me recuerdo, tengo pesadillas con él, con el curvón, que yo me estaba volviendo para el dogado, y el tipo, bola, fútbol primera, entonces, sí, son cosas que, que bueno, que son, son anécdotas, que, que la gente no sabe, la gente no sabe, y lo sabroso que es, es un juego de niños, es un juego de niños a la final, es un juego de niños. y valiosísimo, que nos estés contando todas esas anécdotas, y que vengan aflorando a tu memoria, yo no sé si mi memoria es tan buena, pero el on-road, si, de hecho, lo busqué, fue Lenny Dinardo, lo que no estoy seguro, es un zurdo, eh, yo no, yo, yo recuerdo a Dinardo, que era más o menos como Jamie Moyer, o para buscar una semejanza con un pitcher venezolano, Rolando Valle, que, que era como medio por el lado del brazo, que no tenía mucha fuerza. Eran él, en esa época, yo creo que John Lester también estaba allí, no recuerdo si John Lester ya estaba allí, pero eran él, porque yo John Lester me lo enfrenté en Ligas Menores, en ese año, en AAA, creo yo que, en el año de su anterior, y eran ellos dos, eran como los prospectos de, y si, era un pitcher, era un pitcher más que todo, eh, típico zurdo, dos costuras hacia afuera, cambio de velocidad, curva, y eso era un pitcher sin mucho poder, sin mucho poder en la recta, y si, fue a Lenny Dinardo, el cual le pude conectar, eh, mi primer y único honrón, en las grandes ligas, cosa que, que nunca se me olvidara, es más, yo tengo esa pelota por aquí, porque, eh, este, el cerrado Ryan, te acuerdas de Ryan, de, ¿cómo es el nombre? un zurdo altísimo él, Ryan, eh, de qué, de Boston, de Baltimore, no, de, de Baltimore, claro, de Baltimore, que después fue para, después fue para Colorado, y, bueno, él la cambió esa pelota, la cambió por una pelota, como cayó tan cerca, él fue y me la buscó, y la cambió por otra pelota, y me la, me la dio a mí, la tengo ahí guardada, tengo el hit, el primer hit mío, el primer honrón, y el hit número 500, en Venezuela, que también lo, lo pude guardar. Muy bien, eh, qué bueno guardar esos, esos recuerdos, volvamos a Venezuela entonces, porque, termina tu etapa con Zulia, Baja, a, a, a los tiburones de la Guaira, que son sus, tus últimos años, en la LVP con, con la Guaira, y, uno se sorprendió, cuando vio que Alejandro Freire, a los 33 años, se retiró, y de, y no habías tenido un mal año, con la Guaira, en aquella temporada, te has tenido 70, diste 40 hits, eh, no fue un año muy productivo, en cuanto al poder, que era una de las cosas, que te caracterizaba a ti, y la producción, pero números, como para pensar, oye, este tipo, todavía puede jugar pelotas, todavía puede, puede rendir, ¿por qué tomas esa decisión, en ese momento, Alejandro? Mira, yo me sentía que sí podía, y de hecho, hubiese podido jugar unos 2, 3 años más, pero ya mi carrera, en Estados Unidos, no estaba, ya no tenía contrato para Estados Unidos, no tenía, eh, ya la disposición, ya mi familia estaba creciendo, quería como ya, eh, tratar de, de estabilizarme, ¿no? Y cuando uno está jugando béisbol, es muy difícil estabilizarme, eh, me retiro, sin saber lo que iba a hacer, eh, caminando en el estadio, eh, una vez, me dicen, bueno, después podemos hablar de esto, pero sí, de hecho, yo sabía que me iba a retirar, y le dije a Subero, yo ese, ese Raúl Robbins, yo me lesioné, este, yo tuve un accidente, eh, choqué en, en Caracas, y tuve un accidente en el carro, y una de mis manos quedó un poco, eh, me la doblé, algo, no podía jugar, no, no estaba al 100%, y el último día del Raúl Robbins, ya estábamos eliminados, yo le dije a Subero, mira, por favor, yo quiero que tú me des un turno, ya, y casi no me llegue el turno, no me acuerdo, porque este va a ser mi último turno de béisbol, y quiero que, por favor, me deje un turno, y así fue, después, me dejó batear, y di un hip al right field, y, y ahí me sentí que, bueno, aquí, aquí terminé mi carrera, eh, tuve la oportunidad de poder jugar, y yo dije que me quería retirar, en un momento bueno de mi carrera, yo no quería retirarme, después de haber sido regular por tantos años, yo no quería retirarme siendo, eh, siendo vaga, a mí ese año me costó mucho ganarme la titularidad en, en la, en los tiburones, eh, la gerencia me ha dicho que, que no estaba seguro si yo iba a poder jugar, diariamente, pero, a punta de batazo, me pude ganar la titularidad, y pude retirarme siendo regular, no quería vivir eso en mi carrera, retirarme, eh, no siendo un pelotero regular, creo que, que, que yo lo veía en otros peloteros, y no me parecía justo, no me parecía que, que una carrera de terminar así, una carrera de terminar, eh, no, no en el mejor momento, pero que, que trates de, de cómo, cómo se retiró, David Ortiz, prácticamente, guardando la distancia, este, eh, que la gente te recuerde, lo bueno que fuiste, no lo que, al final de tu carrera, fuiste, y, y, no fuiste un pelotero, fuiste un pelotero del montón. Claro, eh, te retiraste joven, pero se te abrió otra puerta también, eh, temprano, no, que es la de, la del ser comentarista de, de, de béisbol, no, y te cambió, me imagino, eh, la manera de ver el béisbol, cómo cambió esa óptica de Alejandro Freire, viendo los encuentros ahora desde, desde un poco más lejos, no, con otra, con otra dinámica, otra, otra óptica, por supuesto. Claro, ahora peleaba, seguía peleando, pero ahora era como el cuarcito. jajajaja, mira, muy sabroso, muy sabroso, yo creo que, que tuve la oportunidad, primero, eh, con Héctor Cordido, que me dio la oportunidad de estar en Benevisión, grandes profesionales, eh, me enseñaron mucho lo que es ese mundo, yo estaba, era algo nuevo para mí, pero siempre lo respeté, yo siempre respeté a ese, a ese gremio, eh, el trabajo impecable que, que hacían, y, y siempre, le tuve una gran admiración, a, a todos los profesionales, a todos los periodistas, y a todas esas, esas personas que, que trabajaban en la televisión, y, eh, una etapa de mi carrera, la cual me enseñó mucho, me enseñó mucho, a ver el juego de otra forma, a escuchar, a, a las personas que siempre han estado detrás de un micrófono, la perspectiva del juego es totalmente distinta, pero a la vez, eh, me enseñaron muchas cosas que yo tal vez no sabía, y me enseñaron, cómo ver el juego desde afuera, cosa que, que como, como yo tuve la oportunidad de preguntar una vez a Don Zimmer, y le pregunté a Joe Maddon, y me dijo, ¿qué es lo que ustedes ven distinto al juego? Y me dijeron, mira Alejandro, lo distinto que nosotros vemos del juego, es, que nosotros lo vemos, el juego lo vemos más lento, esa es la diferencia entre un buen manager, y un manager, que, no puede estar manageando, o un manager de grandes ligas, y un manager que no es de grandes ligas, cómo puede el juego ponerlo más despacio, y ese, eso es lo, las dos respuestas que, que a mí, se me quedaron en la mente de dos grandes managers, como, 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 fue Don Zimmer, y como fue Joe Maddon, de los cuales me dijeron a mí, personalmente, porque yo estaba, yo siempre tenía esa intriga, y es verdad, cuando tú estás, cuando tú eres un coach joven, cuando tú eres un manager joven, el béisbol, pasa volando, en los juegos, pasa volando, ellos ven el juego en cámara lenta, ellos saben lo que va a pasar después, tienen la idea de lo que se puede hacer después, y el béisbol es, es tomar decisiones, en milécimas de segundo, entonces, eso es lo que hace un manager grande, el poder, eh, el juego ponerlo en cámara lenta, y eso aprendí mucho yo, viendo los juegos por televisión, analizando los juegos, con los profesionales, que tuvo la oportunidad, de trabajar, eh, nombrar a Héctor Cordido, nombrar a Luis Enrique Sequera, al Ponti, Carlitos Feo, eh, eh, fueron personas que de verdad, yo aprecié mucho, y aprecié la humildad, que tenían, y las ganas que tenían de enseñarme, porque yo aprendí, un montón de ellos, de los cinco, creo que fueron cinco años, que yo estuve trabajando en la televisión. Sí, yo, yo lamentablemente, no tuve el gusto, el privilegio de, de coincidir, con Alejandro, porque cuando tú llegas a Benevisión, Héctor Cordido, te, te contrata, eh, yo me voy a DirecTV, el par de años que tuve en DirecTV, y después cuando tú llegas a DirecTV, yo regreso a Benevisión. Es correcto, es correcto. No tuve esa oportunidad, pero sí te veía, sí te veía, y, y veía las transmisiones, y yo decía, oye, eh, eh, este tipo tiene sustancia, sabe lo que está diciendo, eh, sabe describir además, lo que está diciendo, o sea, eh, porque, vaya, no todo pelotero, ex pelotero, tiene la capacidad para hacer una lectura del partido, o hacer un análisis pertinente, eh, simplemente no tiene los recursos para, para, eh, expresarlo ante la audiencia. Tú tenías eso. Y te quería preguntar en ese sentido, para eso también te ayudó Andrés Reiner, el que te apoyó, el que confió en ti como pelotero, la formación humana que tú, que pudo haberte dado Andrés, también te sirvió para esta segunda faceta, y la que vamos a hablar, ya para cerrar esta agradabilísima conversa, en lo que haces hoy día, Alejandro. Sin lugar a dudas, Fernando, mira, ese fue mi segundo papá, yo, el señor Andrés lo conozco, yo tengo 15 años, él fue el que me buscó en Venezuela, me buscó en Caracas, eh, me llevó a la Academia de los Santos de Houston, y lo que él brindó, y cualquier persona que haya pasado, por las manos del señor Andrés Reiner, te puede decir lo mismo, eh, yo creo que era una persona que, que nos inculcó mucha disciplina, nos inculcó mucha, mucho corazón, el querer el juego, el hablar del juego, el saber en cada momento lo que el juego signifique, lo sagrado que es el juego del béisbol, eh, incluso, eh, yo tengo una anécdota que, que si después le puedes preguntar a grandes peloteros, que él, él era una persona muy sincera, él decía las cosas, aunque te iban a doler en el momento, pero, era una de esas personas como un papá, que tú sabes que te va, te va a dar donde te duele, pero, lo está haciendo siempre con otra intención, con una intención, es que seas mejor, que seas mejor, y que aprendas de esos errores, que no lo vuelvas a hacer, que simplemente él está allí para ti, pero te va a guiar por el camino, aunque las cosas, como yo digo, las cosas en la vida hay que decirlas claras, y si tú eres amigo mío, y si tú eres una persona que está conmigo, y eso aprendí yo en esta etapa, yo te lo voy a decir, te duela o no te duela, porque así, yo te estoy haciendo mejor, aunque tú en el momento no lo veas, pero a lo mejor en un año, tú me vas a decir, tenías razón lo que me dijiste, muchas gracias por lo que me dijiste, y esa era la filosofía que tenía Andrés, el señor Andrés, y esa es la filosofía que, por la cual, yo estoy aquí en Tampa hoy en día. Y vamos a hablar de eso, después de pasar como comentarista, tuviste que dar el salto nuevamente al terreno de juegos, primero como instructor de bateo, y luego hasta ser manager en ligas menores, ¿cómo fue ese cambio de volver nuevamente al terreno de juego, y ese contacto directo con los peloteros más jóvenes? Bueno, mira, yo nunca, yo dejé el terreno de juego por poquito tiempo, yo estuve, apenas me retiro, yo empiezo a trabajar como comentarista, y en ese momento, me llama el señor Andrés Rey, y me dice, Alejandro, ¿qué estás haciendo? Aquí en Maracaibo, señor Andrés, tranquilo, trabajando en la televisión un poco, y me dice, mira, hay un puesto aquí en la Academia de Tampa, en Venezuela, para que vengas a trabajar, y yo le digo, bueno, señor Andrés, sí, yo quisiera consultarlo con mi esposa, era un viernes, déme el fin de semana, para yo hablar con ella, y como era el elocuente, me dijo, no, tranca el teléfono, tienes diez minutos, y te vuelvo a llamar, y yo, bueno, ya va, él era así, él era así, cuando tenía una corazonada, eso fue, ya yo estaba, acababa de empezar a trabajar en Venevisión, entonces, ahí es cuando acepto, trabajar en Venezuela, me dieron un buen puesto en la Academia, en ese momento era en Guacara, estaba en Guacara todavía, en la Pirelli, y este, era, mudarme de Maracaibo, con toda mi familia, hacia, hacia Valencia, tomo la decisión de irme a, a, a Tampa, en ese momento estaba trabajando con Venevisión, ah, perdón, a, a Guacara, tengo un, me ofrecen dirigir la Academia de Tampa Bay en Venezuela, eh, de la mano de Ronnie Blanco, que en ese momento el hijo de Amazon era el jefe de Venezuela, yo era el que me encargaba de todo el trabajo del terreno, de coordinar todas las prácticas, y, y, estuve haciendo eso por siete años en Venezuela, eh, en ese momento también empiezo con, ESPN me da un chance de estar con ellos un año, por, después no pude tomar, tomar la decisión de entrar en Direct TV, y, después ya se me hizo difícil el poder, eh, compaginar un trabajo con el otro, y, yo creo que, en la vida hay que saber cuándo, eh, separar las cosas, y cuándo, si quieres arrear dos burros a la vez, uno se te va a escapar, eso me lo dijo el señor Andrés una vez, entonces, este, decidí enfocarme, lamentablemente, no quería salirme del béisbol, pero ya en Direct TV implicaba viajar a Caracas, en Grandes Ligas, en la época de Grandes Ligas, viajar a Caracas, hacer transmisiones, después la temporada invernal, ¿sabes cuánto dura un juego de invierno? Un juego de invierno empieza a las siete, y no sabes cuándo termina, entonces, yo tenía que estar muy temprano en la academia, seis, siete de la mañana ya empezando, y me pegó, me pegó, entonces decidí dejar, dejar la televisión, cosas que me costó, me costó mucho, porque ya estaba costó, yo disfrutaba, para mí, estar en la televisión no era un trabajo, yo disfrutaba los juegos, disfrutaba, estar con, con los comentaristas, con los narradores, y aparte que el grupo de profesionales que estaban en esa época era increíble, yo disfrutaba, era como, la adrenalina la botaba allí, pero, la cuestión tiempo, no me dejó, nada, hacer eso, entonces, eso fue lo que me, me, me separé un poco de las transmisiones de béisbol, ahora, me ofrecen de irme para acá, para Estados Unidos, hace tres años, con el puesto de coach de bateo, era lo que estaba abierto en el momento, en la liga de Nueva York, la New European League, que es una liga muy difícil, en la cual llegan muchos prospectos, de college, ahí, tuve la oportunidad de tener, tres primeros rounds, los tres años, estuvo Brendan McKay conmigo, estuvo, Greg Jones este año, entonces, es una liga un poco difícil, la cual tú tienes que saber cómo manejar, los latinos están llegando allí, que son prospectos, solamente dura tres meses, pero el resto del mes, de los, de los meses, estamos aquí en el Stanley Spring, pasa esa transición de coach de bateo, tengo dos entrevistas este año, para coordinar el bateo, en las ligas menores, otra como manager, me entrevistaron dos veces, y eso se quedó allí, en diciembre recibo la llamada, uno de mí, en este puesto que estoy ahorita, que se llama coordinador de campo, field coordinator, te explico un poco lo que, para la gente que no sabe, es un puesto en el cual, tú estás encargado del staff, y de todos los peloteros, desde AAA, hasta la República Dominicana, por eso somos dos personas, porque es un trabajo bastante, bastante extenso, y estás a cargo, de esta gran cantidad de staff, y de jugadores, y creo que, es una responsabilidad grande, la cual, hay que, me alegra mucho, que esté tomando este reto, por eso mismo, es una gran responsabilidad, y es el, eres la cara de la, de la organización, en las ligas menores, entonces, eh, me entrevistan, uno de mis compañeros, que estaba en este puesto, toma un puesto, en, en los gigantes de San Francisco, como, y queda hasta vacante, entonces, ya pasé de ser, de coordinador de bateo, a manager, a coordinador de terreno, eh, creo que, fue la mejor decisión, y, y mira, le agradezco un montón, a esta organización, la cual, respeto mucho, desde, su antiguo gerente, que fue Jaime Blum, que Jaime, se recorrió los autobuses, en Venezuela, con nosotros, eh, en la academia, y, y fue desde Huacar, hasta Aguirre, en un autobús, varias veces, y, por eso, está donde está, el gerente general de Boston, hoy en día, aprendimos mucho de Jaime, y, y otra visión que tenía, el señor Andrés, el primer día que fue para Venezuela, él dijo, este señor va a ser gerente general, es que el señor Andrés, era algo tan impresionante, y algo tan increíble, de, estaba tocado por los dioses del béisbol, era algo que, ese señor, eh, cambió el béisbol, ese señor, tenía una misión aquí en Venezuela, hasta dijo, este señor va a ser gerente, del, del equipo, en unos años, y todo el mundo lo miraba, pero bueno, señor Andrés, sinceramente, dice una cosa a veces que, y mira, eh, desde que yo, desde que él vio a Germán Márquez, me dijo, Germán va a ser grandes ligas, y yo, a mí no me gustaba Germán Márquez, no es que no me gustaba, era un pinche que tenía con qué, pero, era, era limitado por el físico, y mira hoy en día, dónde está Germán, Germán Márquez, y, y, y son tantas cosas, y Germán yo lo, lo aprecio, como pelotero, como persona, y todo lo que hizo ese muchacho, y la calidad de pitcher que es, y de persona, es un ser humano increíble, pero son cosas que, que tú dices, este señor, no es normal, este señor fue tocado por los dioses, y mira, eh, hoy en día, el staff de Tampa, eh, hay muchas personas que pasaron por Houston, de hecho, Héctor Jiménez, hoy en día, también está, eh, como, staff de nosotros en República Dominicana, muchos jugadores de Houston, él trajo para acá, para, para que hoy en día, somos staff. Vaya, qué interesante, todo ese repaso, todo ese recurrido, Germán Márquez, hoy día con los Rockies de Colorado, firmado originalmente por, por los Rays, un cambio pasó, a Colorado, y ya, pues, lo que dice Alejandro, se ha visto la calidad de pitcher que es, es, y bueno, ese, ese húngaro, que era joyero, que se enamoró del béisbol, y que tenía una bola de cristal, y que encaminó a tanta gente, y tantas carreras, eh, en el mundo de la pelota, entre ellos, nuestro invitado de hoy, Alejandro Freire. Alejandro, muchas gracias por, por esta hora justica, que nos has dado, la hemos disfrutado enormemente, el mayor éxito, y creo que, da para una segunda parte, un nuevo, nuevo capítulo, una conversa contigo. Gracias y, y abrazos. Cómo no, para mí un placer, Fernando, Alejandro, gracias por la invitación, un orgullo, de verdad, y un placer haber estado con usted, todo lo que te aprecio, como, como profesional, y como persona, te deseo lo mejor, y siempre estaré a la orden, para cualquier, conversa, cualquier actividad, referente al béisbol, y por qué no, que no sea del béisbol. Muchas gracias. Alejandro Freire, hoy en El Camerino TV, junto a Alejandro Villegas, nos despedimos, gracias por suscribirse, gracias por darle like, activen el aviso, para que sepan cuándo, colocamos más contenido, para todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.